El Partido Socialista resolvió que su perspectiva para las elecciones municipales era un candidato alcalde de la nueva mayoría en todas las comunas del país y una lista de concejales común. En la perspectiva de que eso no sea posible porque no fue acogida por el resto de los partidos, nosotros hemos planteado tres alternativas. Una alternativa es un pacto de CPSPC, que garantizaría una proyección inequívoca de la nueva mayoría para el futuro. Desde el punto de vista de un análisis más histórico, un pacto de CPS. Y desde el punto de vista de un análisis estrictamente de rendimiento electoral, el pacto deberá ser de PSPPD. Como usted ve, están abiertas esas fórmulas. Ahora, ¿por qué no se ha materializado todavía? Yo entiendo, porque estuve ayer en la Comisión Política, mi partido, en la que uno es invitado permanente, que el acuerdo de la nueva mayoría es darse hasta el fin del mes de diciembre. Para tomar esta decisión, de forma tal de formalizarla en las primeras semanas de enero. Esto además porque en el caso del partido está citado un pleno, que se tendrá que pronunciar sobre estas cosas, el 9 de enero. Así que es difícil que antes de eso haya un pronunciamiento definitivo.